Cumbia Gocen Bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la goces Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia Caliente para Amanecer Para Amanecer Bailando de Jalao Cumbia Caliente Para Amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila, Felicia A mi me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mi me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando desjalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Que calor ¡Vamos!